También en este evento se formalizará el lanzamiento de la nueva carrera en gestión tecnológica del patrimonio cultural, única carrera técnica bajo este tema, que desde aproximadamente cinco semanas está siendo ejecutada en este campus. Visualizamos grandes oportunidades en diversos campos laborales para los futuros técnicos de la carrera en gestión tecnológica del patrimonio cultural. Al finalizar sus dos años de estudio podrán desempeñarse en organismos privados u gubernamentales en pro del arte y la cultura, como museos, alcaldías, casas de la cultura, en el Ministerio de Turismo, Secretaría de la Cultura o entidades donde puedan diseñar planes y programas que favorezcan la preservación y promoción de nuestros pueblos y sus riquezas históricas en la promoción del turismo. Puedo concluir diciéndoles que esta carrera de técnico en gestión tecnológica del patrimonio cultural es una respuesta a la oferta práctica e inexistente de estas carreras profesionales en este tema en el país y también es un esfuerzo para preservar y promover la cultura y la entidad cultural de nuestro país. Estamos aquí reunidos para dejar constancia de este día tan importante en el que se inaugura la carrera de técnico en gestión tecnológica del patrimonio cultural por el ITCA, pues dejando constancia de este momento histórico que lo evaluamos como muy importante para el desarrollo del país. Esta especialidad que inauguramos oficialmente el día de hoy le va a dar profesionales al país que van a ayudarlo a reforzar no solamente su identidad cultural, sino que también a elevar el autoestima del pueblo salvadoreño a través de darle a conocer sus raíces, sus raíces culturales. Yo creo que va a tener una repercusión regional importantísima, importantísima, sobre todo por la visión. Quiero agradecer al Ministerio de Educación por confiar en 20 estudiantes que daremos nuestro mayor esfuerzo para ser ejemplo de las futuras generaciones de estudiantes de esta carrera. Gracias por ver el video.